Azurdo el día en que soñé Que eras para mí ¿Qué? ¿Creíste que era tu mamá? Eh, volteo, así no tengo niños mamones Ya fueras mi hijo de dos bofetadas de un bico Aparte, para tener un papá soportando a Luis Rima, volteo Imagínate, yo tengo uno así, los sacos de mi casa en dos patadas Y me están gritando Eh, Marcela, soy yo, eh, no sabes lo que has dicho, Marcela ¿Qué? Te habrá corrido de mi casa al maldito Y tú, ja, ya parece que haría lo que hiciste en Yucatán De no presentarte al coliseo, ¿qué? Del pelo te subo al escenario Vas a ver si no, para que deje zapra a respetar al público ¿Qué te pasa, chingado, borracho? Eh, sole mío, sole mío, tu fundillo, ¿lo oíste? Sh, te verás